Diversos rumores en medios apuntan a que entre Kate del Castillo y Emma Coronel, pareja del Chapó, existen un par de cuentas sin saldar que las mantiene de pleito. Por fortuna, el día de hoy la hija de Eric del Castillo sale a la luz relatando su versión. Todo comenzó a raíz de que Kate se atreviera a declarar que ella era la portadora de los derechos sobre la vida del Chapó. Acto seguido, la ex reina de belleza Emma Coronel salió a la luz dando una entrevista para Telemundo Noticias, donde asegura que ella es la única dueña de la imagen del Capó y de las ganancias de los negocios, no lícitos, que fundó junto al narco. Vaya a ser o no vaya a hacer ella la película, va a tener que ponerse en contacto conmigo, pues todo lo que tiene que ver en relación con la vida de Joaquín, ¿tiene que ver conmigo? ¿Entonces no sé, no he tenido oportunidad de checar eso? Kate del Castillo planea hacer una película sobre la vida del Chapó y en rueda de prensa, tras su arribo a México, se plantó de manera retadora ante el cuestionamiento sobre Emma Coronel y sus declaraciones y lo único que mencionó fue que la esposa del Capó no podía impedírselo. También en una exclusiva realizada al medio Suelta la Sopa donde trabaja Verónica del Castillo, su hermana, declaró lo siguiente. Esas revistas ponen en riesgo un montón de cosas que además mienten, lo único que dije es lo que te acabo de decir, yo hablaré con quien se tenga que hablar, en el momento en que se tenga que hablar. Ante las cámaras del programa de espectáculos también declaró que su respuesta en la rueda de prensa fue sacada de contexto, tratando de reparar lo dicho. Con información de El Imparcial y La Silla Rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.